Hoy estaré destrozando la Tierra con un cuchillo a 10.000 grados de calentamiento global y con muchos otros artilugios que harán que la Tierra quede irreconocible o no quede nada de ella. Y bueno, planeta Tierra, ¿qué pasa si te sometemos a un fuego tan fuerte como el de un cuchillo a 10.000 grados? Bueno, para eso lo vamos a averiguar. Seguí a los láseres, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver, ¿podemos empezar por algo tranquilo? Como esto del hielo. Bueno, empecemos con esto, ¿eh? Un láser tranquilo puede ser. Vamos a ver qué tal. Me voy a ubicar bien. Quiero ir a mi amado continente, América. Vamos a ver qué ocurre. A ver, ¿qué hace primero esto? Ok. Es como un sable, ¿eh? Miren. Ay, Dios. Ay, es el cuchillo más grande de la historia de la humanidad. Miren, miren. Es que literal es un cuchillo, ¿eh? Uy, un cuchillo a 10.000 grados, papá. Vamos, que corte bien, córtelo, córtelo bien. ¡Córtelo bien, le dije! ¡Ay, no! ¡Lo peló! ¡Le peló la papa! Ok. Quería cortarlo, pero terminé pelando la papa y esto fue lo que quedó. Bueno, creo que eso fue un poquito caótico. Vamos a ver con el láser. El láser tampoco no creo que sea tan caótico, ¿eh? Vamos a ver. ¡Sí! ¡Ay, esto es peor! ¡Ay, amigo! Esto es como pasar el cuchillo, pero de una vez directo. Miren, si lo pasamos varias veces... ¡Uy, no! Voy a partir la tierra. Bueno, gente, terminamos partiendo la tierra. A ver, solo ese es el pequeño hilito que sostiene a las dos partes de la tierra. Ese pequeño hilo de ahí hace que no se divida la tierra en dos. ¿Pero saben qué? ¡Pum! Y ahora son dos tierras. Bueno, la vamos a convertir en cuatro tierras. ¿Por qué? Porque es mejor cuatro que dos. Y aquí también, ¿eh? Bien dividida la tierra. Bien dividida. Y excelente. La tierra que era una sola esfera, ahora son cuatro rebanadas de pastel. Está bonita, ¿eh? Me gusta cómo quedó. Está extraña y da curiosidad, pero... ¡Ay! Reiniciemosla mejor. Bueno, ahora ya dejémonos un poquito el fuego atrás y vamos a ver qué puede hacer de destructivo el hielo. Este es hielo, ¿no? Vamos a ver. Le puedo aumentar la dificultad. Empecémosla con uno. A ver qué tan fuerte es el uno. Bueno, probemos el 0.5. ¿Este es el Acer más débil? ¿Ese es el más débil? ¿En serio ese es el más débil? Pero, 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 para un poquito. ¡Han disparado mil armas! ¡Ay! Miren, miren cómo lo dejé. Lo dejé como queso. Amigo, ¿cómo quedó? A ver, vamos a reiniciar la tierra. Y vamos a aumentar un poco el poder. A ver, de cero pasémoslo a uno. Vamos a ver ahora. Ok, no hay tanta diferencia que digamos. Dios, pues es que miren. Lo deja totalmente partido. O sea, entra por acá y sale por acá. Es literal. A ver. Uf, es que de verdad la penetra completamente. Vamos a probar otro. Nivel 2. Ok, no es tan grande. Es bastante parecido. Vámonos por el 5. Vamos a ver qué tan fuerte es el 5. Ok, no es tan grande, ¿eh? Es casi igual. Pero miren qué genial esto. A ver si entra por ahí. No, ya no entra por ahí. Miren, me gusta cómo deja el rastro, ¿ven? Lindo, ¿eh? Es bastante hipnótico. Es bastante hipnótico. La tierra ya perdió su color, perdió su forma, perdió todo. Pero ¿saben qué no perdió? La esperanza de seguir siendo destruida. Porque es uno que se acaba. Vamos a ver ahora qué podemos probar, gente. Si le podía aumentar el daño a este láser. No, es igual, ¿eh? ¿Qué necesito para desbloquear el 7? No tengo ni idea. Ok, sigue esto. Hay que probar este. A ver esto. Ah, es un solo bomba. ¡Ay, Dios! Pero mira cómo despeja las nubes. No, 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 no. Miren. Ay, miren cómo despeja las nubes. Y salen volando pedazos de cheto. O sea, esta arma sales ganando por donde sea. Te limpia las nubes y te da trocitos de chetos. Qué rico, ¿eh? Qué rico. Se me antojaron unos chetos. Y a ver esto, ¿qué es? Ah, es lo mismo pero con pasos extras, ¿no? Hace básicamente lo mismo. A ver, ¿le puedo aumentar daño a esto? Oye, a este sí le puede aumentar el daño. Este sí va a ser muy caótico. A ver, para diferenciarlo vamos a ponerlo color aqua. A ver. ¡Ay, Dios! Miren eso. Qué... Ay, ay, ay. Ese sí tiene una gran diferencia. A ver si le lanzo tres. A ver, a ver. Ah, miren eso. A ver si lanzo muchos en el mismo lugar. ¡Ah! Ok, esto fue increíble. No quedó nada, ¿eh? A ver, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. ¡Ah! Vamos. Quiero trabar mi computadora. ¡Trabe esa computadora! Ok, si estuviera en el teléfono esto ya se hubiera trabado. ¿De qué tiempos, eh? ¡Ay, Dios! Miren cuánto queso, cuánto cheto. No se trabó, pero miren qué satisfactorio. Dios mío. Es que jugando esto da ganas de destruir la tierra. Ok, no, no, no. Voy a reiniciarla. Ay, ya está muy destrozada la pobrecita. A ver, antes de pasar a los rayos, porque ya probé estos dos. Ya probé el cuchillo. Ya probé láser. Ya probé esto, ¿no? ¿Qué pasa con este rayo de nieve? Es un rayo de nieve. Vamos a probarlo lo más bajo. ¡Piún! ¡Ah! Lo congela. ¿Congela o solo hace el ruido? Creo que solo hace el ruido, eh. Esto sí requiere buen poder. A ver. Ok. Creo que sí la estoy congelando. Eh, bueno. Necesita... Ay, bien, miren. Empezó a esparcirse la nieve. ¡Ah! A ver aquí, a ver aquí, a ver aquí. Voy a ponerle a mi cara. ¡Ah! Una sonrisa. Para los que le hacía falta una sonrisa, ok. La voy a blanquear la tierra. Que se vea blanqueada. Le voy a cambiar la skin. Le vamos a cambiar su skin color cartón. Y le vamos a poner una color blanca. Vamos a ver qué tal sale. Miren, la llenamos de hielo. ¡Wow! A ver. Quiero probar ahorita que la llenemos toda de nieve. Tirar una de esas cosas que sacudía las nubes. A ver si sacude la nieve. Ya está todo. Logro desbloqueado. Transformamos la tierra en una bola de nieve. La verdad está bien divertido. Miren eso, qué bonita. Ahora vamos a ver si esto esparce la nieve. No, no era este. Era este. Era este. A ver. No, no era este tampoco. Creo que era este. A ver. Ok, me volví a confundir. Ya no sé cuál es. Creo que sí era este, eh. Era este. Pero bueno, no quita el hielo, eh. Obvio no quita. Miren cómo deja. Si quita el hielo. A ver, aquí hay más hielo. A ver si lo quita. Lo quita y deja. Hay un su mancha negra. Ay, ok. Esto ya es mucho, eh. Es bastante peligroso hacer ya esto. Ok, sigamos con las cosas peores. ¿Qué podría empeorar? Primero mejoremos la tierra, eh. Vamos a por esto. No sé ni qué es. Creo que es como un meteorito, ¿no? Meteorito para América. A ver. Uy, miren cómo esparció eso. Es que lo que más me gusta es cómo esparce las nubes. Y fue de 2.5. A ver, de 5. No, esto va a ser increíble. Mire, cambió la curva de las nubes. Miren. Wow, esto es increíble. Pues devuélvanse a su lugar. ¡Ay, no! Eso es muy grande. Eso es muy grande. ¡Ay, no! ¡Miren las nubes! ¡Dios! Qué bonito, eh. Ya no hay nubes. Me acabé las nubes de la tierra. Ya no hay algodón de azúcar en la tierra. Por algodón me refiero a las nubes, eh. A ver. Nieve. ¿Qué es esto? ¿Es nieve? Pero no me gusta que solo tiene ese tamaño. Con ese tamaño no le pasa nada a la tierra. O sea, miren. Si voy, por ejemplo. Voy aquí a África y tiro una. No pasa nada. Ey, ¿cómo que ni siquiera dejó rastro de nieve? Deja tu rastro de nieve. En África se están muriendo de calor. Mira. No deja rastro. Ah, bien. Ya dejó rastro. Perfecto. Vamos a ver qué más. ¿Esto es un agujero? Ok. Eso no lo había visto antes, eh. Agujero. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué le salió? Ay, no. A ver qué pasa si ponemos más. Trábenme la computadora. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Mira eso. Ay, Dios. Uy, ok. Ah, pues no es tan fuerte como creí, eh. Pensé que iba a ser más. A ver, los meteoritos. Estos son. Ah, no. Esto no sirve de nada, eh. Aunque si lo mantengo apachado. A ver. ¿Si lo puedo mantener apachado? No, solo los meteoritos puedo mantener apachado. A ver qué pasa. Miren cómo se desvían los meteoritos dentro del agujero negro. No, amigo. Pero el agujero negro. Eso no se debería extinguir. Debería seguir. Pero bueno. A ver, relámpagos. No me fallen, relámpagos. Ok, esto no me falló. Esto no me falló en definitiva. Miren cómo está haciendo esto. Ay, no, amigo. Ya, ya no sé. Aquí un agujero negro. Necesito un agujero negro aquí. Un agujero negro aquí. Ok, espera. Con relámpagos. Sí, sí, relámpagos. Una bola de nieve. Eh, esto. ¿Qué más quieren? Su sándwich, señor. Una luna. Excelente. Una luna. Lancemos. ¡Ahí va la luna! Quedó una luna. Van dos lunas. No, esperen. Quiero ver bien la luna impactando eso. A ver, una luna. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Uh. A ver, ¿qué pasa si tiro un agujero negro y rápidamente tiro una luna? O sea, ¿se comerá la luna también? Vamos, agujero negro. No me falles. No me falles, agujero negro. Cómete la luna. ¿Se come la luna? No se come la luna. Eso es trampa. Eso es trampa. Mucha trampa. ¿Qué más tenemos en proyectiles? Voy a reiniciar esto. Está muy destrozada ya la tierra. Tenemos proyectiles de estos, ¿no? A ver, ¿qué hacen? Mmm, un cohete no creo que haga mucho, amigos. Es un pequeño cohete. ¿Y qué? Bueno, me sorprendió. Me sorprendió. A ver, estos solo tengo 10 misiles de estos. ¿Por qué solo tengo 10? ¡Ya veo por qué solo tengo 10! A ver, si los reinicio y me dan otra vez. No, solo me dan 9. A ver, me los voy a gastar todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, gente. Ah, pues no fue tan caótico como pensé. Pensé que iba a ser más caótico. No sé por qué son tan especiales estos cohetes. Está lindo y todo, pero no es para tanto. A ver, el taladrador. Este me encanta. Ya lo había visto antes. Bueno, gente. A mí se me olvida a veces que es Navidad el día de hoy. Así que vamos a tirar muchos árboles de Navidad. ¡Feliz Navidad para todos, firsitos y firsitas! Espero que tengan una linda Navidad. Y aunque no tengan regalos, aquí está su regalito. Me preguntan por regalos. Aquí está su regalito. Y espero lo disfruten. Miren para dónde va. Pero como que se desvían, ¿no? O sea, no tienen tanta fuerza. Miren, no tienen tanta fuerza. Perdónenme por darles un regalo tan mediocre. A ver esto. ¿Son pelotas? ¿En serio? ¿Es Messi pateándote del espacio? ¿Por qué tan fuerte? Bueno, eso es mucho, ¿eh? A ver esto. Esto se ve increíble. Esto es un satélite. Pero, ah, es un satélite que se va a ir a estrellar. ¿Eso es? ¿Qué es esto? Bueno, supongo que no servirá por si hay alienígenas. A ver esto. Misiles. Bueno, esto es un poco más real, ¿eh? Miren. ¡Ay, Dios! Está divertido eso. A ver esto. Uy, tú eliges cuánto de explotarlos. Mira. La gracia de esto es elegir uno, ¿eh? ¡Oh, sí! Increíble. A ver. Busco ahí. ¡Oh, miren! ¡Qué bomba! Estos son muy buenos. Estos son mis misiles favoritos, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos aquí? Con los abduzcan. ¿Qué es ese? ¿Nos vinieron a invadir? ¿Los alienígenas o qué? Ok. Ay, no. Ojalá que nunca nos llegue a este momento, ¿eh? Vamos a llenar esto de máquinas. ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Esto es increíble. Ok. Esto sí lo necesito ver desde el inicio. Tierra nueva. Y ahora vamos a ver esto. Miren cómo llegan las naves. Dios mío. Pero por Dios. ¿Por qué son tan caóticas? A ver, ¿qué es lo que hace una sola? A ver. Ah, es que son tres, amigo. Son como cinco, seis. Son siete. A ver si lanzo muchas. Hoy sí voy en serio, ¿eh? Voy en serio. Hasta que se me trae la compu. Que no va a quedar nada. ¡Ay, no miro nada! Yo no sé qué está pasando. Ay. A ver. Eh, ok. No hacen tanto daño. Son más bulla que daño. A ver esto. Pongámosle un escudito a la tierra, amigo. Mmm, pues ni tanto, ¿eh? Un escudito para los ovnis. Los alienígenas nos vienen a atacar, ¿eh? Defiendan escudos. A ver, ¿esos escudos podrán detener a esto? Sí, miren. Los escudos son buenísimos. Wow. Vamos a llenar de escudos, ¿eh? Vamos a llenar de escudos esta parte. Ajá. Vamos a defender bien la tierra. Voy a hacer al fin algo bueno por la tierra en este juego. Ok, miren qué buena defensa, ¿eh? Es una defensa muy buena. A ver, ¿qué podría vencer a esta defensa? Un alien no lo creo, ¿eh? Tiene que ser un espectro de esto. Miren eso. A ver si lo logra penetrar, ¿eh? Oh, no lo logró. Casi, casi, ¿eh? Creo que casi lo lograba, pero no, no lo logró. Este, este es un pulpo demasiado fuerte. ¡Oh, miren eso! ¡Dios mío! Pero, ¿cómo es posible este suceso? Ok, pero no lo logró. No logró romperlo de escudos. A ver, ¿esto se ve? Ay, Dios, estos son molestísimos. Creo que sí lo van a lograr, ¿eh? Rompieron un escudo. Bueno, igual ya lo habían dejado medio dañado los anteriores, ¿no? Ok, estos son los más fuertes por los que veo, ¿eh? Por el momento. Pero este creo que le va a ganar por mucho. Mire esto. Mire eso nomás. Solo observe presencia y acéptelo. ¡Oscerve presencia y acéptelo! ¡Acéptelo! Miren eso. Pero no hizo nada, ¿eh? No supo ni por dónde entrarle. Se fue mejor. A ver, este espectro. Este se ve muy god, amigo. Este da miedo. Es un gigante, miren. ¡Ay, Dios! ¡Rompió todos los escudos! No, este es el más fuerte. A ver, ¿qué pasa si no tuviera escudo a tierra y lo ataco? Vamos a ver así nomás. Vamos a ver. ¡Oh, men! ¿Qué tal si pongo uno por acá y otro por acá? A ver. A ver, a ver, a ver. Golpénlo, golpénlo. ¡Uy! ¡Uy! Bueno. Convirtieron a la tierra en una albóndiga de carne. Así que no está tan mal, ¿eh? ¡Uy, Dios! Le dejaron el agujero aquí. A ver, ¿qué más nos faltó? ¿Qué más nos faltó? Creo que nada, ¿eh? Creo que nada. A ver, me voy a quedar con estos. Son los más divertidos. ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Pa, pa, 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 pa! Ahí se viene. ¡Ay, miren, miren! ¡Ay, no! Le van a hacer bullying. Le van a hacer bullying del bueno, ¿eh? Miren. ¡No! Practicando boxeo con la tierra, ¿eh? No fue tan... ¡Uy, uy, uy! A ver, quiero ver si es posible desintegrarla por completo con esto. A ver, vamos a comenzar. Ahorita si no me tienen que fallar los clics, ¿eh? Tengo que hacer esto muy rápido. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ahora por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. A ver, a ver. Ok, ahora sí. Vamos a ver esto. Y por acá también. Sí, sí. Sí, chicos, con esto se detiene, ¿eh? Miren, con esto se borra la tierra. Ya me di cuenta. Esta es la única cosa que es capaz de borrar la tierra. Miren. ¡Ey, ese es el núcleo! Miren, ese es el núcleo. Miren, ese es el núcleo. Magma es el centro de la tierra. Miren, qué brillante. Se dan cuenta que es muy diferente a los demás fragmentos. Es totalmente brillante, bastante blanco. Bueno, es momento que se lo lleve este animalón. A ver si puede con él. A ver, ahí va, ahí va. Bueno, amigo, cómete tu piecita de pollo. A ver si se lo come. La vez pasada ni siquiera le atinó, ni siquiera le pudo entrar. Finalmente termina nuestra destrucción. Creo que el planeta tierra quedó bastante limpio, ¿eh? Bastante clean. Ya no hay nada. A ver, ya no hay nada. A ver, ¿le puedo lanzar bolas a este? No, no le puedo lanzar nada. A ver, ¿puedo traer naves de estas? No, ese monstruo quedó ahí. Eh, bien. Vamos, destrocemos al monstruo. Ok, ¿de qué? ¿Cómo pasé de destruir la tierra a empezar a destruir un monstruo con naves? Espero que les haya gustado el video, ¿eh? Me despido. Y saben algo, los amo mucho. Bye.